...de muchos mexicanos y de gente de varias partes del mundo porque su hermana fue alguien que a eso se dedicó en vida. Ya no está su hermana con nosotros y ella falleció de cáncer, desgraciadamente. Y la familia Luna siempre se quedó en nuestro corazón y es por eso que le quiero que le demos la más cordial de las bienvenidas a... ¡Érica Luna! Que está con nosotros aquí en Viva la Vía. Érica, ¿cómo estás, hermosa? Ahí está. ¡Ay, qué rubia, qué bárbara! ...para ver qué tal los chismes, porque por la verdad que siempre salen de aquí de Monterrey, no de otros chismes más fuertes del espectáculo, lamentablemente. ¡Así son los regios! Así somos, ¿verdad? Así somos. Bueno, oye, mi querida Érica, pues es un honor que estés aquí con nosotros amadrinando la sección de espectáculos porque queremos platicar contigo porque sabemos que tu familia es una de las familias más queridas de este país, desde Monterrey para el mundo. Pero platican, oye, qué guapa Érica, ya te vi muy fitness en las redes sociales. Le andas dándole ejercicio, ¿verdad? Y algo más, según yo. Le ando dando bien todo el ejercicio, mi hijito, porque hace seis meses me dio un ataque de ansiedad terrible en medio de toda esta tormenta. Y aparte de que tuve que pedir ayuda psicológica, esto es real, tuve que pedir ayuda psicológica, tuve que empezar terapia, ya llevaba tiempo llevando terapia con el licenciado que voy a tener ahí en anonimato. Pero, este, por seis meses, los últimos seis meses me dio bien duro la ansiedad, amigo. Me dio bien duro todo. Y qué mejor fórmula que buscar ayuda de los profesionales que fue en este caso, este, pues el licenciado Diego, que es mi psicólogo. Y, y aparte, pedí ayuda también, este, en el ámbito deportivo. Y me metí de duro en alquilismo, amigo. Buenísimo. Oye, mi querida. Un aplauso. Aplauso. Admitir que tienes un problema en buscar ayuda es el primer paso y es muy importante. Pero yo quiero preguntar por qué te dio esto, Erika. Mira, y lo voy a decir abiertamente porque tú lo has confesado con todos los medios de comunicación. Descubriste que le estaban haciendo brujería a tu hermana, que a Carla Luna le estaban haciendo brujería, por eso le regresa el cáncer, que por eso la señora Carla Panini, como ustedes lo han asegurado, hizo esos trabajos, supuestamente de brujería, y que también a usted, al resto de tu familia, se los hizo. ¿Fue por esta situación o qué te provocó ese ataque de ansiedad? Con varios factores, fíjate. Una, tal vez puede ser sí el descubrimiento de todo este tipo de barbaridades, que yo en lo personal creo en Jesús, igual que tú y los hijos de tus compañeros, pero también cometíselo bueno, hacíselo malo. Totalmente. En todo este tipo de investigación, digamos, se han encontrado tantas cosas que no debería ni de mencionar, pero a lo mejor algunos atados, algunos retos, algo que se ha encontrado, o sea, la familia ha encontrado abajo de la cama de Carla, cuánto tiempo no se movió el cuerpo. A ver, cosas terribles que de plano puedo decirte que sí, que no apuntan a que todo va dirigido a ella. O sea, aparte de que mi mamá ha sido una persona que, pues no está para saberlo, pero va a la iglesia, se congrega, va a las martes de damas y todo, y ella está en una guerra espiritual, dice que increíble, porque hasta en la misma guerra espiritual, su pastora le ha dicho, protégete, ora en toda la rodilla, porque te están haciendo, no sé qué tipo de barbaridades, que han pasado cosas muy raras, olores muy fétidos en la casa, de repente, por ejemplo, en mi caso que en la madrugada se prendió la licuadora de la casa. ¿Cómo? O sea, las energías, las energías están fuertes, entonces, todavía. Todas estas energías, pero también del lado bueno, que del lado de sentir a Carla, en ese lado también me siento muy acostumbrada, muy bendecida, el que yo aún, hasta la fecha, a pesar de que cuatro años yo sigo soñándola, dándome los mensajes, por dónde tengo que ir, hermana, por dónde no tengo que ir, qué es lo que viene, entonces, hasta eso tenemos una química, que eso no, de veras es una magia, que es una conexión de hermanas, que eso, ni la muerte se lo pudo llevar, porque ella viene, y se me traje sin ustedes, y se imaginarían, el hecho de que yo esté en esta entrevista, siempre como que me irán loca, o, bueno, no sé, pero yo siempre le pregunto a ella, ¿es ahí o no es ahí? Y yo soy muy selectiva para este tipo de entrevistas, y aquí de plano escuchar un novio de Carla, donde decía, dale, dale, dile, vamos, andamos con todo, este, me quise recuperar primero psicológicamente, espiritualmente y todo, para poder ayudar a mis sobrinos, en función de que ya llevan cuatro años, que no pueden ver a sus hermanos, es una injusticia lo que está pasando con las autoridades, y la número dos, que es lo que yo creo, que todo México, Estados Unidos, y muchísima gente de todas partes del mundo, de Sudamérica, de Lofa, de todas partes que me escriben, es increíble, pregunta, que si van a, que si esto se va a ir a, a serie, a alguna película de Carla Luna, Ah, mira una historia. Esa pregunta que todo el mundo me ha hecho. ¿Y qué pasó? Es que, si uno fuera ambicioso, como dice aquella, si uno quisiera estar encima del dinero, encima de que vamos a vender, a ver qué podemos sacar de provecho, esto, el otro, para empezar, la regla número uno, que no me voy a comparar, ¿verdad?, cada familia y todo, pero yo siempre les he dicho a mi sobrino todo lo que le trabajé a tu madre en vida, que fue alrededor de ocho años, anduve con ella ahí solita, buscando giras y buscándole trabajo, todo era para sus hijos, y eso, todo lo que yo llegué a lograr, lo quedo pendiente como role manager de Carla Luna, y terminar un proyecto que a lo mejor ella le encargó, no directamente a mí, sino a su hija, Carla Estefani Luna, que ella es la abuela, la heredera, la Carlita Luna, quien ella decida si la historia de su madre se vaya a la pantalla grande. Es lo que te iba a preguntar, pero no te interrumpa, Eriquita, es que sí es importante, porque hace tiempos, de hecho hace un par de años había comentado que la serie de Incluso estaba apoyando este señor empresario, Felipe, se me fue el apellido, ¿me lo puedes decir? Felipe Silva, efectivamente. Exactamente, ¿qué pasó con esa sociedad y que la empresa Telemundo, supuestamente, la iba a financiar? ¿Se rompió esto? ¿O cuál es la alternativa que nos van a dar? Porque la queremos ver. Pero acá entre dos, en lo personal, a lo mejor querían tomar la vida de Carla como un chisme, un morbo o algo, que en lo personal y en la familia, nosotros preferimos esperar a que la vida de Carla Luna sea tal cual ella lo dejó, porque nosotros no somos ni escritores, ni vamos a doblar su voz ni nada. Ella yo creo que siendo tan inteligente y sabiendo de lo que ella venía, que iba a trascender con papá Dios, ella dejó todo en audio, en video, documentada, diciéndole al público la verdad de ella misma de primera mano. ¡Ay, pero se mató un gallo, mana! Se mató un gallo. Mencionaste el nombre prohibido para ti. Se mató un gallo. A este entonces no.